Y bien, mañana es el día definitivo, 6 de noviembre, día de las elecciones aquí en Estados Unidos de Norteamérica, en donde se debatirán el sillón presidencial en la Casa Blanca, el candidato republicano Mitt Romney y el demócrata Barack Obama. Estos empates que se vienen presentando mañana podrían quizás ser diferentes, mañana podrían darse otros resultados, hasta el momento no sabemos, pero la expectativa es muy, muy grande aquí en Estados Unidos. Hay cierta incertidumbre, como les contaba al inicio de este bloque. Así que esperamos mañana llevarles toda la información desde primera edición hasta el final de la jornada electoral. Desde aquí, de Washington, D.C., Mario Brais. Adelante.